Don Ernesto, ¿qué ha parecido este encuentro con los niños de la escuela? El circuito del hospital de Béquerque es para mí muy interesante, muy bello, porque estoy con un gran maestro, que voy a tener siempre con nosotros, Jesús García Zarratí. Estoy en un encuentro donde hay un equipo de trabajadores de la cultura bien decidido hasta la edad. Sueña crecer en una costumbre institucional. También estoy contento por haber ingresado a las escuelas. Aquí es importante. El mundo está muy difícil sin música. Estoy feliz. ¿Qué le ha parecido? Estamos ya en Bicentenario. ¿Cómo está la música en Bolivia? Está en un proceso nuevo, social, político, y también hay una excepción cultural. ¿Cómo está desde el punto de vista de la música? La música desde el punto de vista está siempre fuerte. Siempre tiene una cultura rural bastante fuerte que nos sirve para inventarnos. Asimismo está la música criolla, que como en mi caso vamos tocando, dejando bastante. Y también está la música, digamos, con elementos nuevos, contemporáneos, que también tienen su centro. Pero todo es un tipo de música. Pero es un tipo de música sin ninguna ayuda. Es una ayuda vocal mental. Es muy silvestre. A veces sea... ¿No se ha estructurado? ¿Hay un plan todavía de...? Pienso en hacer plan. Es muy difícil, ¿no? Pero necesitamos que haya un plan para determinar, ¿no? Porque también con los problemas con las sociedades que hay, ya están perdiendo, se llama, centros de trabajo. Espacios culturales están perdiendo. Cosa que ya no hay muchos. Pero sí, hay muchos espacios. Porque las calles, las calles, las actores de ciudades, etc. Y está obligatando, digamos, este incentivante en el mundo entero. Desde el final, porque para Japón hay entradas, por ejemplo, bolivianas y también con los coloreños. Y porque hay muchos migrantes, ustedes saben que nadie da el trabajo en la línea, van a buscar sus vidas. Van a toda Europa, están en todas las partes del mundo y hay muchos campos que están formados. Entonces, aquí también nos está obligatando. Violeta Parra, ¿cómo lo ves desde la perspectiva del tiempo? La experiencia de Violeta Parra, la recuerdo bastante. Era una amiga muy querida de mi conjunto, su esposa, de mi corazón, de mi libro, Fabre. Era un hombre que ha incentivado para renovar la música, digamos, ponerla a un neofructor a nivel mundial. Eso le quedó, porque él ha copiado una peña de aquí de los hermanos de su esposa y la llevó a Bolivia. Y ha tenido mucho éxito, de hecho famoso, digamos, este punto de vista, digamos, musical, el citadino y con proyección internacional. Por último, ¿qué le parece que la música, al final de todos estos 200 años del proceso de independencia en Latinoamérica, está uniendo a los pueblos latinoamericanos, está uniéndolo a través de la música? Sí, sí, yo creo que los 200 años están tomando conciencia de que hay una música bastante interesante. Una cosa musical hermosa, por ejemplo, la chilena, que hay que explotarla. Hay que explotarla, hay que buscar más medios para poder investigar. Cosas lindas tienen. Ese guitarrón, por ejemplo, está en el Novo. Yo tengo muchos de los músicos musicales. Y el guitarrón me está desregalando guitarros de América, y también con la... con la vela. Es un músico de los músicos musicales donde tengo más de los 1000 de los músicos musicales. Vale. Listo.